Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y las zonas de frontera deben de tener más control y seguridad para poder recibir a los venezolanos que crucen esta frontera En los próximos días se anunció que llegarán más de 400 hombres de la fuerza pública para reforzar la seguridad El presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego del Consejo de Seguridad realizado en Arauca Analizó la problemática de la frontera con Venezuela y anunció algunas medidas para esta zona de frontera Le hicimos seguimiento a la situación que vive la frontera Arauca es un departamento afectado como pocos por esa situación Y hicimos un análisis pormenorizado de las medidas que se anunciaron, que hemos tomado Medidas que hemos venido poniendo en marcha después de diálogos que hemos sostenido con los diferentes dirigentes De los departamentos fronterizos y de otros departamentos que se están viendo afectados Porque esta situación de la frontera, la situación de Venezuela está afectando a todo el país E infortunadamente es una situación que ha venido deteriorándose día tras día La semana pasada el presidente Santos se reunió con el gobernador de Arauca Para coordinar las acciones del gobierno nacional con los departamentos fronterizos Tuvimos hace unos días, el lunes pasado, una reunión con el señor gobernador Que se trasladó a Bogotá con el señor alcalde, con muchos alcaldes y otros gobernadores Escuchando sus sugerencias, analizando sus problemas Para ver cómo podemos coordinar de la mejor forma posible la acción del gobierno nacional Con las acciones de los departamentos y de los municipios Y yo quiero reiterar algo que dije en Cúcuta Nosotros vamos a ser generosos con los venezolanos Pero lo vamos a hacer de manera ordenada, de manera controlada Las medidas adoptadas tienen que ser con control y seguridad en las zonas de frontera Si hubo un común denominador entre todas las peticiones de todos los gobernadores De todos los alcaldes, tal vez la palabra que más surgió con fuerza fue control Más controles Las medidas que adoptamos hace 48 horas tienen como objetivo precisamente eso Control que va acompañado de la palabra seguridad Control y seguridad Al tiempo que tenemos que seguir atendiendo a los migrantes Y esas medidas que tomamos hace 48 horas ya comienzan, me dice Inmigración Colombia A sutil efecto Ya se ve un cambio en los controles en las trochas Obligando a las personas a usar los pasos autorizados Y garantizar así el flujo de migrantes de forma ordenada Algo que beneficia a todo el mundo, nacionales y extranjeros El mandatario de los colombianos le hizo un llamado a los empresarios Para que no se aprovechen o abusen de la mano de obra de los venezolanos No se aprovechen de los venezolanos A los empresarios No abusen de los venezolanos El Ministerio de Trabajo ya puso en marcha un programa con sus inspectores Para sancionar a las empresas que estén abusando de los venezolanos En materia de salarios, les pagan salarios de miseria Y según me informan ya hay más de 600 empresas que han sido sancionadas por este comportamiento Las tarjetas de transitividad temporales para los venezolanos superan ya el millón Recuerden que vamos a hacer un registro Vamos a caracterizar a los venezolanos que ya están en Colombia Se han expedido, me dice Migración Las tarjetas transitemporales en un número superior a un millón 600 mil En esas tarjetas las suspendimos su expedición Y quienes la tienen y también quienes no la tienen Deberán registrarse Registrarse en las personerías y en las defensorías El Grupo Especial Migratorio se encuentra listo para que entre a trabajar en las zonas de frontera Con las administraciones departamentales y municipales Ya está en funcionamiento lo que anunciamos en Cúcuta El Grupo Especial Migratorio Ese grupo estará encargado, dirigido por la policía Pero acompañado por instituciones como la DIAN, como el ICBF De ayudar a los alcaldes, de ayudar a los gobernadores A controlar, por ejemplo, el espacio público Estamos viendo en muchas ciudades, en muchos sitios La gente durmiendo en las calles, durmiendo en los parques Este grupo especial se va a dedicar a controlar eso A darle información, orientación a los migrantes A controlar el contrabando que hacen los migrantes ya en forma personal En fin, este es un grupo especial Para una ocasión especial que ya está en funcionamiento Lo que se busca con estas medidas en las zonas de frontera Es darle orden a las ciudades Y para Arauca llegarán más de 400 hombres Para reforzar la seguridad en las zonas de frontera con Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!